Se coló con media entrada en mi vida y antes de cantar el gallo me puso a vivir Encontré la gallina de los huevos de oro y yo que los debía llenitos de amor, llenitos de amor se los di Sabía bien lo que se hacía, pero un gallego cumplió Hubo varisco de la ría en la puerta del sol Me dejó tan pelado y vacío de amor, ella también le gustó y a mi lado se quedó, me dejó tan pelado y vacío de amor Ella también le gustó y a mi lado se quedó Me dejó tan pelado y vacío de amor, ella también le gustó Y a mi lado se quedó, me dejó tan pelado y vacío de amor, ella también le gustó Y a mi lado se quedó Y a mi lado se quedó tan pelado y vacío de amor, ella también le gustó